La que dice que era policía Sí ¿Por qué lo dejó? Trabajo mejor solo Quiringuita, compame un gorro Quiringuita cojuda ¿Qué pasa? ¿Por qué tan seria? Cuéntame, ¿qué se siente ser la hija de Carmen Garcón? ¿Para qué te preocupas? Si antes de fin de año nos vamos todos ¿Eres tú? Era muy jovial Un poco loca ¡Chátate! ¿Te puedo acompañar? Aquí no tengo nada que hacer ¿Me miró? Gordo Cuando Mauro y yo te contratamos Eras un muchachito con los ojos bien abiertos Hace tiempo que has perdido esa mirada Aquí no hay espacio para ti Ya verás cómo regresas Yo no sé hasta cuándo me va a dar la cabeza Mira, niña Ni mi vida ni la vida de la señora Trini Tienen que ver con la tuya ¿Entiendes? ¿Y tú? Tampoco podías dormir ¿Tampoco podías dormir? ¿Verdad? ¿Verdad?